Cambios de temperatura aumenta el nivel de huevecillos que puedan existir en patios y lugares como talleres mecánicos. Sobre esto abundó el encargado de vectores en Cozumel, Hugo Pérez Rosas. Las actividades normales las que llevamos a cabo acá mes con mes, pues son las de controlar barrio, que son lo que son las colonias. En este mes ya se inició el segundo ciclo que viene siendo referente a la aplicación de larvicidas, que se realiza en lo que son los criaderos de periferia de la ciudad, que son exclusivamente criaderos para el mosco anófeles, que es transmisor de paludismo. En la cuestión sobre dengue, el monitoreo de vitrampas pues sí presenta una alta. Se está elevando un poquito más lo que es la densidad de huevecillos. Me imagino que esto es ahora sí que al calorcito que ya se está presentando, que ya le está beneficiando un poquito más para la reproducción y la proliferación de lo que es el mosco. Y pues para poder disminuir en el transcurso de esta semana, bueno, hoy vamos a iniciar con una nebulización. Incluso ahorita se están preparando las máquinas London, que son las máquinas pesadas, para poder hacer aplicación de un producto que se utiliza más que nada con esas máquinas, sino con las de humo, pues para poder igual ayudar a reducir un poquito las subposturas. Señaló que fueron las colonias que han presentado un mayor índice de estos vectores. Bueno, las colonias que aparecen con un poquito más de inflación sobre huevecillos, pues siguen siendo prácticamente las mismas, son muy repetitivas. San Miguel 2, San Miguel 1, Independencia, Emiliano Zapata. Esas son las colonias que mayormente tienen un poquito más de presencia de huevecillos. Hemos tratado de estar fumigando lo que es alcantarillas, talleres, pues para que haya una reducción y no se aumente tanto. Pero aquí más que nada creo que la cuestión es dentro de las viviendas. Ya no es tanto de lo exterior de las casas, sino del interior de ellas. Entonces aquí sí le podemos pedir a la población más que nada su cooperación. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros salgamos a hacer nebulizaciones para matar el mosco y deje de estar ovipositando, el mosco que se protege dentro de las casas o que se protege ya sea en baños, cuartos, esas zonas donde el producto no alcanza a penetrar, porque mucha gente a veces no abre las ventanas, a veces por el olor del químico, pues eso también perjudica a que el insecticida no haga contacto con el mosco y reduzca. Entonces ahí la población de qué manera nos puede ayudar, por así que volteando, destruyendo los recipientes que generen mosquitos dentro de su casa y cuando vean que pase la máquina nebulizadora, pues que abra puertas y ventanas para que penetre un poco más lo que es el insecticida y pues tenga mayor efecto y se vea cuando hagamos la segunda lectura en las colonias, pues veamos que tanto bajó la densidad. Agregó que es importante la participación ciudadana, ya que los mosquitos transmisores de enfermedades en su mayoría anidan en los patios de las casas. La visita de las de control al barrio, pues esa es continua, ese no para durante todo el año, ahora sí que todo el año se pasa a visitar lo que son las viviendas y pues la intención de estas es de que concientizar a la gente más que nada, de que tome conciencia de los criaderos que tiene dentro de las casas, pues para que de esa manera nos puedan ayudar a que también ellos mismos no tengan mosco dentro de las casas. Ahora sí que conjunto con la fumigación, pues funcione más que nada esta actividad. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.